Hola amigos, la historia cuenta de el pequeño águila sentirse deprimido, sentirse triste e inseguro. Entonces el búho, Night Owl, una figura mística en nuestra filosofía occidental, le pregunta, Pequeño águila, ¿y por qué te sentís triste? Entonces el águila, o el pequeño águila, le dice al búho, Porque los demás no me entienden, ellos me piden que haga esto, pero no se dan cuenta que tengo alas para volar. El búho le dice, ¿y qué es lo que te dicen las otras aves? Entonces, el pequeño águila dice, ellos quieren que yo coma pequeñas hormigas y que coma gusanos de la tierra, pero es que ellos no ven que yo tengo estas alas. Entonces le dice el búho al águila, Pequeño águila, ¿pero qué importa que tengas estas alas que comas como una gallina? Le dice, no, es que eso es no lo que siento adentro. Entonces el búho le dice, es correcto pequeño águila, Tus alas son para volar, y el cielo es tu límite. Nunca le haga caso a los demás. Esta es una historia, la estuve leyendo, y de esto quiero hablar. ¿Es usted un águila, o quiere usted vivir como una pequeña gallinita? El insulto. El insulto es un tipo de comunicación que está cargada de ignorancia y envidia. La ignorancia, la podemos perdonar. La envidia es un mal del alma. Y la persona que lo insulte a usted con envidia, o por envidia, es una persona que no debería estar dentro de la lista de sus amigos. En el insulto, tenemos dos tipos de reacciones básicas. Una es pelear, y la otra es apartarnos. Fight or flee. En ambos casos, tenemos que escoger cuál va a ser nuestra respuesta a un insulto. Si usted está siendo insultado por una persona ignorante, podemos tratar de ayudar a aquella persona a que vea diferente. O podemos escoger apartarnos. Si usted está siendo o fue insultado por una persona envidiosa, honestamente, es mejor apartarse. La envidia existe en el corazón de personas enfermas. Si usted ha sido insultado por alguien que lo envidia, honestamente, usted no quiere luchar o pelear. Esa persona está enferma. Esa persona lo va a traer a usted a su mismo nivel en el momento que usted escoja estar de iguales. Por eso, en ese lugar, lo mejor hay que abrir sus alas y volar. Desaparecer del ciclo núcleo de ese tipo de gente. Nunca, 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 gaste tiempo con gente que está llena de envidia, egocentrismo, porque esas son enfermedades del alma que le van a gastar tiempo que usted nunca va a poder recuperar.